Yo soy de Jujuy y estoy acá hace alrededor de 11 años aproximadamente. Y bueno, vine en principio a estudiar guitarra, con grandes referentes de acá. A raíz de eso, bueno, empiezo a padecer ciertas necesidades, en este caso una guitarra, y despierta la inquietud sobre el instrumento, pero no para tocarlo solamente, sino para construirlo. Y bueno, a partir de esa inquietud surge prácticamente una necesidad urgente de hacerlo, a raíz de que comprar un instrumento era imposible para mí en ese momento, para mi viejo, y bueno, quise hacerlo. Y empecé a estudiar un poco, a tratar de entender la forma de vida que es la lutería, y no solamente como una herramienta. Ser luthier para mí implica tener una experiencia mínima como para hacer de maderas o de un instrumento, ya sea para construirlo o repararlo, hacer algo nuevo. La guitarra tiene una silueta que, bueno, que sugiere la silueta de una mujer, digamos, por las curvas, por la belleza, por la delicadeza, por dar lo que solamente bella puede dar, despertar el entusiasmo, la alegría, la inspiración. O sea, uno compara a una mujer con una guitarra porque cree que muchos de ellos, las personas que las tienen, no pueden prescindir de ella, ¿no? Y mirá, las guitarras que yo hago, tratando de conservar siempre la mayor calidad posible, y yo demoro por guitarra alrededor de cinco, seis meses, más o menos. Bueno, ¿por qué elegiría esto? Porque creo que esto es lo principal, digamos, para hacer una guitarra. Y bueno, este es un modelo de la escuela francesa, prácticamente, y creo que ahí dibujé, tomé como referencia una guitarra francesa, dibujé, plantillé, y corté, pegué, lije, hice todo en esto para que todas las guitarras tomaran esta forma y pudieran acercarse a algo fiel al principio de la guitarra o a lo que comenzó en algún momento a ser una guitarra. Y el tema, bueno, este tema es bastante nuevito y tiene que ver con, bueno, con mi pasar por estos lugares y, bueno, creo que refleja lo que es el río, el Paraná, el afecto que le tengo, tierra y agua se llama. No sé por qué te quiero tanto, que cuando busco un color, abre alas, se pinto en el aire. Un rubor, tu maquilla, tocándole en el aire. Tu mejilla, tu calor. Quiero ver el cielo recostarse, en ese manto de sol, la tierra muda, subiendo en el aire. Un rubor, luna de agua, luna de agua, luna de agua, luna de agua. Un rubor, luna de agua, 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 luna